ok guys tenemos una 2007 chevroler silverado la razón por la cual voy a hacer este vídeo es para enseñarles a ustedes cómo hacerle el reset a la luz change engine oil ok es una 2007 4.8 ya le cambiamos el aceite ya ahorita tiene aceite nuevo filtro nuevo pero sigue apareciendo esa luz change engine oil ok entonces este para hacerle reset a esta luz vamos nosotros a tener que pisar el acelerador tres veces a la hora de abrir el ignition switch lo pisamos tres veces ok y este y se tiene que hacer reset la luz de la vida del aceite así que este vamos a pisarlo tres veces de esta manera uno dos y tres ok lo vamos a hacer de esa manera y acá nos va a mandar un mensaje aquí en el center message que tenemos aquí así que abrimos el switch y pisamos tres veces una dos tres y ahí dice oil life reset ok en esos tres pisotones que dimos el acelerador totalmente abierto ya la luz del aceite ya está reseteada ahora cierro mi ignition switch y lo doy marcha y lo doy marcha y vamos a ver el mensaje que aparece oil life reset así que ahorita ya tenemos 100% de vida en nuestro aceite recuerden este procedimiento se hace cada vez que se cambia el aceite cada vez que te pide a la camioneta que se haga el cambio de aceite no porque le cambien al aceite solo se va a hacer reset tienen que hacerlo ustedes manualmente pisando el acelerador tres veces otra vez es una 2007 Chevrolet Silverado 4.8 litros ok y esa es la manera de cómo se le va a hacer el reset al oil life de esta camioneta suscríbanse dejen sus comentarios denle like compartan déjenme ahí saber sus preguntas y estaremos ahí en contacto lo más pronto posible y 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